Estamos ya con una invitada que tiene que ver con teatro, con danza, con arte, con puestas en escenas. No sé si ya la tenemos, señor director. Estamos con doña... Voy a tener que leerlo, porque es un nombre ahí griego. Ioana Kerasopoulou. ¿Así? Sí, muy bien. Así es, Ioana Kerasopoulou. Mi nombre es Ioana Kerasopoulou. Ioana Kerasopoulou. Y tú eres de la compañía Oxymoro. Sí, soy la directora. ¿Qué significa Oxymoro? Oxymoro es, en griego, es un término poético cuando algo se parece a otra cosa y en realidad es una metáfora. Como un caliente frío o, no sé, un azul amarillo. Es como más poético. Muy bien, muy bien. Ahora, Ioana, cuéntanos. Aquí la historia comienza un poco. Cuando ustedes, en el confinamiento que nos daba la pandemia del COVID-19, ustedes estaban ahí, como todos, confinados y comienzan a gestar la idea de una obra de teatro, ¿verdad? Sí. Y Xipna significa, en griego, despierta. El contexto de esa obra es, en general, nuestra situación social que estamos viviendo todos esos años y está como muy inspirado de la pandemia porque para mí vi que un virus tan chiquitito puede hacer colapsar todo el sistema. Ajá. Entonces, en esa obra estamos trabajando mucho esa cosa social y nuestro sistema que amamos tanto y creemos que solamente eso es la realidad. Entra algo tan chiquitito y todo se cae. Ajá. Sí, es verdad. Eso es la primera parte de esa obra y la grande pregunta que me estaba haciendo yo todo este tiempo es cómo podemos cambiar nuestra realidad y cómo podemos quizás entrar en más conexión con la naturaleza, con el divino. No el divino, no el divino como de la religión, pero algo como sentimiento, como algo más conectado con nuestro espíritu y de eso se trata la obra. Ahí estoy como buscando la verdad. A ver, Joana, pero a ver, acláreme una cosa. Cuando ustedes están ahí en la cuarentena, ¿verdad? Todos encerrados. ¿Ustedes comienzan a pensar en esta obra exactamente o comienzan a formarse como compañía o comienzan a gestar alguna obra relacionada con la pandemia? Esa parte no me quedó clara. ¿Cuál de los tres aspectos se ponen ahí en funcionamiento? Sí, yo como bailarina, en la primera pandemia que vivimos todos en 2020, empecé de tener mucha inspiración. Primera vez en mi vida tenía como tiempo de pensar en inspiración y de inspirarme y dejarme fluir y no solamente trabajar, trabajar, trabajar. En eso empezó esa idea y así cuando nos juntamos con los chicos, al tiro empecé con esa idea que ya tenía lista. Las preguntas y la forma, obviamente que estaba cambiándose todo el tiempo en ese un año que estamos trabajando la obra, pero ya, la idea estaba de antes. Oye, pero a ver, y cuando ya comienzan a trabajar en esta obra, yo te entiendo perfectamente a eso de comenzar a fluir porque tienes menos cosas que hacer, digamos. Hay mucha gente que se quejó del teletrabajo y todo lo demás. Sin embargo, quienes pudieron de alguna manera estar encerrados y un poco más en tranquilidad y con su propio yo interno y todo eso. Claro, lograron que encontrar el tiempo y para poder fluir respecto a muchas ideas que tenemos y que muchas veces no alcanzamos porque tenemos que estar tan pendientes de trabajar, producir dinero, cumplir horarios, cumplir en trabajos que no podemos, digamos, hacer esa conexión tan íntima, tan interna con tu yo interno, con tu corazón, con tu alma, etcétera, etcétera. Ahora, cuando esto sucede, comienzan a preparar esta obra y cómo se pueden conectar para poder hacerlo si están un poco lejos uno del otro o vivían todos en una misma casa? No, estábamos cada fin de semana con ese uno permiso que teníamos. Estábamos todos en Calera de Tango, donde vive uno de nuestros bailarines el Dante y allá teníamos un patio gigante y estábamos entrenando afuera todo el tiempo. Perfecto. Oye, ¿cómo se va armando una obra? ¿Cómo se va armando un tema respecto a esto? Cuando estamos un poco separados, es juntarnos en ciertos momentos, usar WhatsApp, usar Zoom, todas las plataformas de conexión y poder ir aportando. Creo que sí. Sí, sí. También las plataformas estaban muy importantes. También ver videos de inspiraciones como para inspirarse de otros bailarines que tienen un estilo parecido con eso de nosotros. También el Instagram es un medio que yo nunca estaba usando antes, pero ahora entiendo por qué existe y por qué la gente lo ama tanto, porque de verdad te da mucha oportunidad de conectarte con mucha gente o ver o ser inspirado de mucha gente de otros países del mundo. Y eso es muy lindo. Y así yo creo como se estaba armando la obra. También muy importante es nuestro músico que se llama Simón Mancicidor y en realidad él está como, ¿cómo se llama esa? ¿La cereza en la torta? Claro. No sé si existe eso. La guinda, la guinda. Simón Mancidor y en realidad un bailarín puede solamente trabajar si tiene una música de verdad que te toca el corazón. Exacto. Y la música de Simón hace eso para mí. Sí. Eso te quería preguntar, Ioana, justamente. Ahí yo veo que están bailando. Sin embargo, esto tiene que tener la música, pero la música también tiene que estar guiada por un guión, valga la redundancia, en donde vamos tomando el hilo conductor, ¿verdad? De la historia. Entonces, ¿quiénes van a ver esta obra? ¿Se van a encontrar con qué? ¿Con una especie de obra musical que nos va guiando en la historia o cómo? Esa obra es de verdad muy eso que significa el baile contemporáneo, por lo menos en el medio de Europa, porque yo vengo de allá. Entonces, mi forma de expresarme es muy... ¿Cómo es el baile contemporáneo de allá? Y en ese caso, contemporáneo ahora es todo, todas las técnicas. Un bailarín contemporáneo tiene que tener técnicas de ballet hasta técnicas de artes marciales para estar de verdad bueno. No. Acrobacia, voz, actuar, todo eso. Entonces, por lo menos en Europa, cuando estás hablando de baile contemporáneo, tienes que integrar todas esas cosas y experimentar en todos esos medios. Así es nuestra obra. Nuestra obra está... Estoy también cantando. También estoy cantando en la música, como está grabada. También estamos actuando. Estamos bailando muy físicamente, muy difícil. Tengo mucha ansiedad porque es muy difícil. O sea, físicamente es fuerte. Es un desgaste potente. Sí, 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 sí. Y es de verdad como es una obra que quiere como dar la oportunidad a todos de pensar qué queremos cambiar. Nos nos daron esa oportunidad o yo lo veo como oportunidad que el mundo se cambió ahora. Y cómo vamos a solucionar la realidad ahora, que no es la misma como era antes. A ver, aclaremos un poco las cosas. Tú estás contándome cómo nació esta obra y las técnicas que están usando, ¿cierto? Cantar, bailar, actuar. Sin embargo, quisiera que me contaras de qué se trata un poco. Porque que tú me digas la oportunidad, el mundo cambió, claro. Pero ¿de qué trata la obra exactamente? De este cambio. Justamente de eso hablan. Ya. Sí. Ese cambio es, digamos, estamos en esa sociedad que estamos viviendo todos ahora. Eso estamos presentando en el primer parte. Y después, en el segundo parte, estamos presentando cómo sería la sociedad ideal que queremos creer. Ups, no tengo, veo la cámara. Que queremos crear. Sí, crear. Sí, perdón. Mi español es un poquito. Sí, te fuiste a tu lado para que te enfoques bien. Oye, y ahora cuéntame una cosa. ¿Dónde se puede ver? ¿Cuándo? Bueno, eso es en la vitrina. Se llama Espacio Vitrina. Que es en la calle Marín, en Providencia. Vamos a tener estreno mañana a las 8 en la tarde y también vamos a tener una segunda presentación al domingo, la misma hora, 8 en la tarde. Ajá. Las entradas valen 5 lucas por la gente, entrada general, así se llama. Para el público general, claro, público general. Y son 3 lucas para estudiantes y para personas de tercera edad. Ya, yo creo que dije todo bien. Oye, ¿y para cuánta gente es el lugar? Aforo máximo tenemos 300 personas. ¿Cuántas? 30 personas. 30 personas. No sé si me pueden ayudar ustedes que están detrás de cámara. ¿Dónde queda Marín? ¿O es Marín? Marín. Marín. Ella me dice Marín en Providencia. Sí. Yo voy a decir los al tiro. Ya. Ya. Entonces Marín. Ah, Marín. Ya, ya, Joana, ya. Sí, se escuchó bien. Sí, se escuchó bien. ¿Lo dije bien? Es Marín. Sí. Con R. ¿Correcto? Sí. Es Marín. Ya. Eh, 0-3-49 Providencia. Marín 0-3-49 en Providencia. Y tenemos el Instagram de Oxymoro Compañía, que es una compañía teatral que también bailan y cantan y que nos está invitando a esta obra que se llama Signa, que conversa, conversa, habla, nos cuenta, nos muestra cómo ha sido el cambio del mundo en este último tiempo. 26 y 27 de marzo, entrada general, 5.000 pesos, estudiantes y tercera edad, 3.000 pesos a las 20 horas. Ahí también sale cómo comprar tu ticket. Y bueno, esto está en Marín 03-40 en Providencia. Bien, ¿ah? Y, Joana, y luego de esto viene una gira por Latinoamérica. Sí, viene una gira por Latinoamérica. Sí, vamos a estar en tres diferentes países. Ajá. Nos vamos primero a Ecuador, a un festival que se llama Fragmentos de Junio. Ya. Vamos a Colombia, un festival que se llama Cortos Cinéticos. Vamos a México a trabajar con La Mirada y Casa Verde. Y después nos vamos al norte de México, donde vamos a trabajar con el Festival Taxi. Muy bien. Muy bien. Entonces, para todos quienes están viendo el programa, ya saben, si quieren ver esta obra que es musical y tiene danza, teatro, música y todo lo que usted quiere para poderse relajar, divertirse y a la vez reflexionar, que me parece que es parte súper importante de esta obra, van a estar ahí presentándose mañana y pasado. Súper, muchas gracias. Que estés muy bien, Joana. Chao, chao. Chao, que estén bien.